La Casa Blanca 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 Ueni, 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 un solo De la de la casa blanca, en terribis fantasía Una guitarra ojita no canta, canta bien la Lucía De la de la casa blanca, en terribis fantasía Una guitarra ojita no canta, canta bien la Lucía Ya la fina, ya la, 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 ya la Gracias por ver el video.